Bueno, gracias por presentarme, por darme la oportunidad de dar esta capacitación a quienes están acá y quienes están viéndonos online. Yo voy a agarrar varios aspectos, está dividido en cuatro partes la presentación en general. Vamos a ver aspectos generales, vamos a separar lo que es térmica de fotovoltaico, muy sencillo, porque estamos tratando de ir a que ustedes se contacten con gente que quiere instalar. Estos equipos y les va a pedir y les va a hacer ciertas preguntas puntuales sobre la instalación. Y lo que van a encontrar mucho es, con este panel de 10x10, alimento toda mi casa y aparte tengo agua caliente, ¿no? Y no es así. Bueno, vamos a ver todas esas preguntas y todas las preguntas que surgen. Yo soy instalador, me presento, arranqué, siempre arranco con la moto y me olvido. Yo soy instalador, soy socio de una empresa que se llama Efergía. Hace unos 7 años que empecé como instalador, haciendo un curso de formación profesional. Después estuve dando ese curso y haciendo instalaciones. Y los que ya tienen instalaciones hechas y están acá, probablemente hayan pasado lo mismo. Esto es exponencial, uno empieza con algo muy chiquito y se empieza a poner cada vez más complicado, y cada vez más complicado, y cada vez más grande, más complejo. Y van cambiando. Vamos a agarrar un panorama de todo ese rango, hasta más o menos 90 kW, que es lo último que tengo yo de experiencia personal. Así que es todo un poco personal, más lo que uno estudia, más lo que uno incorpora. Tenemos ahí, generan corriente continua, es un módulo que va a estar dando alrededor de 30 voltios y unos 9 amperes de corriente. 30 voltios, 9 amperes, más o menos 270 watts en el punto de máxima potencia. Entonces, eso te da una potencia, podés mover ciertos equipos con ese módulo, podría ser de manera directa. Empieza a subir la escala, si se fijan, acá tienen el rango de potencia, estas distintas columnas. A medida que vamos subiendo en potencia, también se hace más complejo el sistema. Empezamos a ir a más elementos de control, como decía Julio, los inversores empiezan a tener muchos parámetros que miran, que chequean, que verifican varias veces. Vamos a hablar de cómo hace el inversor cuando arranca a conectarse en un sistema conectado a red. Entonces, cómo se da vuelta, mira para un lado, hace un montón de mediciones, después mira para el otro lado. Eso lo vamos a ver un poco ahora en las presentaciones. Y acá vamos a separar, dentro de lo que es fotovoltaica, vamos a separar en dos sistemas grandes. Aislados de la red o interactivos con la red, lo sacamos un poco de algo que viene ya manejándose en el mercado, en Argentina. Son lo que es el campo y son instalaciones con sistemas que no vuelcan energía hacia el lado de la red eléctrica. Pueden tener red eléctrica, usan esa red para cargar baterías o para dejar pasar la red. Y yo me aparto del sistema fotovoltaico y lo tengo ahí como un suministro de emergencia. Ese es uno de los donde vamos a dividir las aguas. Los tenés sin baterías, con baterías, sin inversor, o sea, sin inversor como equipo asociado. Sería una UPS, supongamos, una simple UPS de computadora. Con baterías e inversor, con baterías inversor y la red como apoyo. Cada uno va aumentando la complejidad del sistema a medida que tenemos más equipos, más potencia instalada, queremos hacer más cosas con la energía. Bueno, necesitamos equipos electrónicos asociados. Y después sistemas conectados a la red, que es inversor solamente e inversor con sistema de apoyo de baterías. Ahí, a su vez, ahí adentro tenemos componentes separados. Tenemos la capacidad de cargar las baterías con el solar, cargar las baterías con la red eléctrica. Se corta la red eléctrica, sacamos de la batería y a la vez obtenemos energía del solar. Es un sistema muy inteligente que hace mucho manejo de la energía, según donde uno necesita obtener energía. Para la red, algunos lugares de la red nuestra, es casi el sistema más aprovechado, o que más se utiliza. ¿Por qué? Porque si vos tenés cortes habituales, acá tenés un banco de baterías que puede obtener energía, en el caso de un corte. Sistemas tradicionales con inversor solamente, conectados a la red, se corta la red, como lo dijo Julio, se apaga todo. Yo tengo los paneles, pero tengo los paneles ahí y no los puedo usar. No. Eso es un elemento de seguridad, porque la red se puede haber caído porque hubo una falla eléctrica, o porque alguien bajó la térmica y quiere cambiar un enchufe. Si yo sigo metiendo energía cuando bajé la térmica y quiero cambiar el enchufe, te quedás pegado. Entonces, si yo como eso. Esa es la respuesta de seguridad que tienen los inversores ante un corte de energía. O sea, tiene que cortar el equipo porque es un generador puesto en paralelo con la red de distribución. Y el corte puede estar hecho intencionalmente para trabajar sobre la red de distribución. O sea, vos tenés que trabajar en conjunto con ese suministro. ¿Se entiende el concepto? Si tienen alguna pregunta, me levantan la mano, frena, me preguntan, después seguimos avanzando. Estos son tipos de instalaciones. La mayoría no tienen mucho tiempo. Estos son directos, son coolers directamente conectados para hacer extracción de aire caliente. En una nave industrial. Esa foto no es una instalación mía. Esto tampoco es mía, pero es el clásico concepto de instalaciones aisladas, pequeñas, como las que mostraba Julio al principio. Tipo programas como el PERMER, que son sistemas muy chiquititos. Algunos consumos en corriente continua de 12 voltios. Algunos consumos en corriente alterna, pero chicos. Después hay instalaciones de bombeo solar, módulo fotovoltaico, controlador, bomba de agua. No hay baterías. El almacenamiento lo hacemos en agua. Lo que uno necesita en ese sistema es agua. El almacenamiento de energía es más litros de agua en un tanque más grande. Este es un sistema en un campo también. Lo vamos a ver después de fotos de eso con el tema de la complejidad en los techos, sobre todo, y la seguridad para trabajar en ese tipo de lugares. Estas dos son del mismo sistema en un campo donde suele haber algunas características particulares de dónde uno pone el equipo. No están siempre las condiciones. Todo es lo más limpio, prolijo, cerrado y hermético que uno quiere. Eso es la realidad. O sea, una cosa es todo lo que uno trata de poner en aplicación y después es cuando llegás ahí con qué te estás encontrando. Es un banco de baterías, un inversor off-grid con regulador de carga, que sería, después lo vamos a ver, este equipo tiene esos dos componentes en uno solo. Lo vamos a estar viendo ese tipo de instalaciones. Y este es un equipo que está en plena capital, que el edificio no tiene suministro de energía, entonces tiene un sistema fotovoltaico aislado completamente y se mantiene con eso el edificio. Eso está cerca de Constituyentes y General Pasey. De hecho, eso que hay ahí es el gasómetro de la Conea. Después ya sistemas un poco más grandes y más complejos, con inversores híbridos, ya un poquito más de potencia instalada, a pesar de que son en el campo, son sistemas híbridos un poco más grandes. Y equipos ya conectados a redes. Eso en particular es una micro red, pero sería lo mismo si estuviera conectado a una red de distribución de una distribuidora como fuera EPE. Recién hablábamos del tema de Santa Fe. Santa Fe es la que está como más avanzada en ese aspecto y tiene dividido como en tres el submercado. Tenés hasta un kilowatt y medio, que un kilowatt y medio podría ser tranquilamente esta instalación, donde vos entras en un programa que se llama Prosumidores, te pagan 5,5 pesos el kilowatt hora generado, es un incentivo muy grande, llega casi a cubrir el 80% de una instalación. En ese caso, si uno hace las cuentas en cuatro años, te pagan durante cuatro años esa plata. Y después pasas a la tarifa que tiene el resto de los que se pueden inyectar a la red. Después tenés para sistemas más grandes y hasta 15 kilowatts, te pagan la tarifa como si fuera un balance neto. Y después, arriba de 15 kilowatts pasa lo que decía Julio, que te exigen todas las protecciones que tiene el inversor duplicadas y externas al equipo, incluyendo un transformador de 15 kilowatts con relación 1 a 1, que lo hace muy caro todo el sistema. Eso lo pide puntualmente la distribuidora. Entonces, lo que están haciendo es como contener un poco la cantidad de instalaciones que pueden llegar a salir si son de potencias superiores. Eso es fresquito. Vine hace dos días de esa instalación. Santa Fe. La provincia de Santa Fe. Esto ya lo habíamos visto. Y esto ya es el último rango de instalaciones. Esos son, cada una de esas camas son 15 kilowatts. Juntos son 87 y pico de kilowatts en total, porque no son 15 exactos. Módulos fotovoltaicos es el de AUSA, conectados a la red de distribución eléctrica. Igual es un porcentaje muy chico del consumo que tiene la empresa en ese lugar. Y toda la complejidad que trae asociada a una instalación ya de esas características. Por eso le hablaba antes de cómo que hay escalones que uno va haciendo a medida que se empieza a meter en este tema. Uno empieza por cosas muy chicas. Poner el primer módulo siempre es casi un parto. Llegar a que alguien haga la instalación. Convencer a alguien hoy, sin incentivo, que se compre una instalación y la ponga en su casa. Cuando te dice, ¿y cuánto me van a pagar? Y no sé. ¿Y quién me lo va a probar después? Tampoco lo sé. Entonces, hay un tema que todavía está a resolverse, pero ya están haciéndose instalaciones. Hay gente que hace instalaciones en sus casas. En sus casas, en sus industrias, en distintas aplicaciones. Vamos a ver un poquito el tema de celtas fotovoltaicas. Esta es una gráfica que sale todos los años actualizada, donde se ve todo lo que hay en tecnología de celdas fotovoltaicas. Hay un montón de cosas que aparecieron últimamente. Lo que es orgánico, celdas de multijuntura, distintas eficiencias. De todo esto, nosotros nos vamos a concentrar básicamente en esas, que son mono y policristalino, que es lo que uno puede llegar a encontrar real en el mercado. Cuando te comunicas con tu proveedor y decís, bueno, ¿qué tenés? Y tengo mono y poli. Todo lo demás, todo lo otro que teníamos, son muchas que están en evaluación. Otras que se abandonaron, incluso en algunos puntos del camino. Hay algunas que han quedado obsoletas o no obsoletas, o no dieron los rendimientos. Razón que fuera, no las tenemos disponibles. Sí tenemos esto. Esto es lo que uno puede tratar de conseguir, que son celdas monocristalinas y policristalinas. La eficiencia está ahí, entre una y otra. Varía un poco la respuesta de la temperatura. Vamos a ver que los módulos fotovoltaicos, las celdas fotovoltaicas, son un semiconductor. Los que manejan la electrónica, semiconductor. Computadora, lo mismo, básicamente. Si se calienta, le hace mal. Si está frío, le hace bien. Resumen, eso es lo que necesitamos. Por eso siempre, cuando hacemos una instalación, lo que decimos coplanar, apoyada en un techo directamente, hay que dejarle 5 o 10 centímetros de separación, porque si no se calientan demasiado los módulos y baja la tensión, y el módulo no rinde lo que tendría que estar rindiendo. Entonces, aspectos que vamos a estar viendo ahí en las... Cuando vamos, me devié un poquito. Yo les había dicho que les iba a contar cómo iba a ser el curso y me fui derecho a la presentación. Vamos a ver esta parte que es más general de la tecnología, después vamos a ver dimensionamiento, después vamos a ver buenas prácticas, y después vamos a ver ya elementos de instalación puntualmente. La parte eléctrica que es lo más nos afecta. Esto es cómo está hecha la celda fotovoltaica. La celda fotovoltaica es un lado tipo N y un lado tipo P. No es un sándwich en sí, sino que es una sola oblea cortada que se hace todo el dopaje de un tipo y después de otro lado químicamente se trata para que quede N o P. Este es el proceso de fabricación. Todos le van a decir por qué es tan caro hacer un módulo fotovoltaico. Bueno, ahí tiene por qué es caro hacer un módulo fotovoltaico. Yo voy a agarrar silicio, estoy dejando la extracción totalmente afuera. Llega el silicio, lo meten en el horno de Trakowski, Trakowski, si me sale mal la sigla, sale un lingote que es redondo y yo quiero una oblea que es cuadrada. Arrancamos mal. Bueno, entonces de eso lo tengo que cortar. Hay un porcentaje del material que yo le invertí, de la energía que le puse para hacer ese lingote, que tac, tac, lo fileteo, lo perdí. Después de ese lingote lo voy a cortar en las obleas, que son muy finitas. No pasa por la fiambrera que uno va sacando de las obleas, sino que lo cortan con hilos que son del mismo espesor casi que la oblea. Entonces otra vez, 50% de lo que me quedó acá, polvo, vuelve al proceso. Entonces la energía invertida y todo lo que yo puse en proceso ahí, lo estoy destruyendo, entre comillas, porque no lo puedo usar. Bueno, después hace el dopaje del fósforo, texturizado, tiene como montañitas para que los fotones no se me escapen a ningún lado, reboten siempre para adentro. Se hace la impresión de las pequeñas, esto si lo miran después de cerca o ven el que está afuera, tiene unos pequeños colectores muy chiquitos, que son los que agarran los electrones que se ponen en movimiento cuando el fotón se encuentra con uno y quiere ir a algún lado. Se arma el conexionado de celdas, el módulo fotovoltaico es básicamente celdas en serie. Lo que hacemos nosotros afuera de los módulos fotovoltaicos es poner paneles en serie. O sea que todo el tiempo estamos sumando. Lo que hacemos es un panel nuevo con bloques más chicos, lo hacemos con bloques más grandes que nosotros los vamos a conectar al inversor. Ese es el proceso básico de una instalación. Aumentar la tensión y la corriente, los valores que yo necesito para el equipo, para que funcione. Acá tenemos un diagrama un poquito más detallado de lo que es el horno. Y cómo es el funcionamiento. Eso va creciendo a una velocidad constante de rotación y de tracción. Y va creciendo lo que es el lingote, que son estos cilindros, que después lo vamos a hacer cuadrados y finitos. Esto es para monocristalinos. Policristalinos es un proceso similar, pero el enfriamiento se hace en un bloque cuadrado, con lo que ya ahí se ahorra un poco lo que es los cortes de las diagonales. Y normalmente reconocemos los monocristalinos de los policristalinos por lo que se llaman los diamond shapes, que son pequeños rombitos que tienen entre oblegas distribuidos. Bueno, si tienen los rombitos es monocristalinos, si es todo cuadrado es policristalino. Esa es una manera rápida de reconocer si el módulo es mono o poli. Antes era más fácil por el color, pero los antirreflectivos ahora están viniendo muy parecidos. El corte de la celda, acá básicamente en esquemático, donde tenés todo el sustrato tipo P. Fíjense los espesores que tiene todo esto. Esto es muy finito, las celdas son muy delicadas. Yo doy clases en otros lados y tuve durante un tiempo una celda. Nada, duró dos clases y terminó hecha polvo directamente porque es muy finita, muy delicada. Lo que hacemos es, las celdas están conectadas en serie. De hecho, les repito, tratan de verlo afuera en el módulo. Van a ver cómo sale el bus bar, que es estas barritas que tenemos acá, las cuatro barritas que tenemos acá, y van a ver cómo se mete atrás de la otra celda. O sea, colecta por arriba y se mete atrás de la siguiente. Está todo conectado en serie, se ve muy claro. Eléctricamente es sencillo, no es sencillo armar el módulo. Acá tenemos un corte de qué tiene el módulo. El módulo tiene las celdas, está encapsulado en una silicona de los dos lados, que se hornea para que no queden ni burbujas, ni queden ningún tipo de impureza ahí en el medio, ni aire. Después tiene el vidrio. El proceso es, va al horno, se hace un proceso, después se vuelve a ir al horno, después se le pone el marco, después se hace la verificación. Tiene un montón de procesos en el medio, según las fábricas, como lo procesa la fábrica, para llegar al módulo fotovoltaico, como lo tenemos acá. ¿Qué tiempo tiene el tratado? Ah, me mataste ahí. No sabría decirte. No, no, no. Lo podemos buscar, pero no lo sé. La verdad que no lo sé eso. ¿Cuánto tarda en salir una placa? No, no lo sé. Sí, te puedo decir que son, las fábricas sacan megas anuales. Es mucho la producción. ¿Las fábricas grandes? ¿Están produciendo 6.000 megabytes por año? Claro, 6.000 megabytes por año, dividirlo por 365 y dividirlo por, claro, llévalo a watt y fíjate cuántos módulos salen por día. Es una producción muy, muy veloz. ¿Me querías hacer una pregunta? En el módulo. Nosotros unimos módulos, no unimos celdas. ¿Vos me estás diciendo de las celdas o de los módulos? Las celdas. Las celdas entre sí. No, pero nosotros no unimos celdas. Celdas, tenés que hacer en el laboratorio porque cualquier impureza que te quede acá, o aire, o agua, o lo que fuera, los hilos están soldados acá arriba de todos los colectores menores y después va por abajo y tiene otro colector o tacto mayor que es la parte de atrás de la celda y vuelve a hacer lo mismo. La celda tiene como un lado positivo y uno negativo y van uniéndose entre sí. Eso si lo buscan en YouTube mismo, tenés un montón de videos de gente armando celdas. Hay más industrializados y menos industrializados, pero no es lo que hacemos nosotros. Nosotros vamos a conectar el paquete nuestro mínimo es el módulo. Esa es nuestra unidad. O sea, si vos te fijás, yo acá justo lo tengo armado en escala donde vos tenés que lo menor, la unidad más chica es la celda. Nosotros no intervenimos en la celda. La celda viene como viene. La siguiente que tenés es el módulo. El módulo es lo que vos le compras en cantidad a tu proveedor y con eso armás la siguiente escala que según el reglamento es la cadena. Nuestra siguiente escala es la cadena que antes era la serie o el string. Es poner todos los módulos en serie hasta que vos llegás al valor de tensión que necesitas. La siguiente escala después de la cadena es el grupo fotovoltaico que es una unión electromecánica de varias cadenas. Y de último es el generador. El generador sería todo el conjunto de módulos que vos tenés. Eso es como te lo define el reglamento de la tecnología en la electromecánica argentina. Así puntualmente. Vos tenés cadena, grupo y todo es el generador. Vos podés tener un inversor por ejemplo este inversor acá tenemos dos entradas. Pueden ser dos cadenas y pueden ser dos grupos. Vende el cuerpo armado. El grupo de la entrada A y el grupo de la entrada B todo es el generador. ¿Se entiende cómo se va armando? Eso es lo que hacemos nosotros como instaladores. ¿Este tiene dos entradas en FPT? Claro. Este tiene dos entradas en FPT. Este tiene una entrada en FPT. Aquel tiene dos entradas en FPT. Entonces depende del equipo en sí cómo vos vas a armar la configuración de los módulos. Normalmente lo que se apunta por los fabricantes y lo que está dando en el mercado es ir a las cadenas porque conectar módulos en serie es mucho más fácil que conectar series en paralelo. Trabajás con tensiones un poco más altas y corrientes más bajas. Con lo que disminuís las secciones de cables tenés menos pérdida y podés irte más lejos. Eso es básicamente lo que se viene dando en el mercado. Y depende también igual de la aplicación en sistemas aislados que van a ser de pocos módulos y no llegás a 500 voltios. Pero en un sistema on-grid seis módulos estás alrededor de 220 entre 180 y 220 voltios que es lo que normalmente aceptan estos equipos más chiquititos. Esa suele ser la entrada de los de por lo menos los que son para 1,5. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Sigo? Perfecto. Estos son los Amerisolar sino que hubo 72 celdas. Esta es una hoja típica de módulo. La mayoría de las hojas de los módulos son muy similares. Tienen un montón de información. La primera hoja de módulo que te dan la mirás y decides ¿qué me sirve de todo esto? ¿Y qué no me sirve? ¿Y cómo la leo? ¿Y para qué me sirve tener varias tablas con distintas características? Bueno, todo tiene una razón en esta hoja de datos. La primera que vemos que es la parte de acá abajo son las cocardas, los sellos que se ponen todos los fabricantes de con qué normas están certificados los módulos que básicamente es a qué mercados apuntan. Cada uno de los sellos si uno va a las certificaciones las fábricas de módulos y bien digo tienen normalmente en las páginas las certificaciones de cada uno de los módulos. Entonces ahí lo que hablaban antes de la norma de los inversores en los módulos vos podés ir al fabricante bajarte el certificado del módulo en qué instituto hizo las pruebas y qué normas cumple el equipo. ¿Me explico? O sea, es toda información que vos tenés disponible del módulo fotovoltaico. Después lo que tenés acá es la garantía de performance energética ellos te están diciendo bueno, este módulo dentro de 30 años yo voy a venir le voy a poner el analizador de curva del módulo y va a estar como mucho en el 80% de su producción. Esto es importante sobre todo en el momento de vender la tecnología. ¿Por qué? ¿Quién no tiene celular? Voy a arrancar fácil acá. Todos tenemos celular. ¿Quién paga 25 años de abono hoy? Son 25 años de energía hoy. O de posibilidad de energía. Después si el módulo lo tengo en el garage no genera nada pero estás pagando un montón de producción de energía el problema que estás pagando upfront como dicen en Estados Unidos estás poniendo la plata por adelantado pero el módulo es muy confiable anda muy bien y tiene que durar un montón de años. Bueno, estas son las garantías que aplican en este caso. Voy a caso concreto lo pueden buscar en Inglaterra volvió la misma compañía este caso que les cuento tiene dos cosas particulares. Una empresa de instalaciones de fotovoltaica que duró 20 años porque volvió 20 años a la misma instalación y la instalación estaba y el módulo estaba por arriba del 90% 20 años más tarde en un sistema. Eso lo pueden buscar después era la primera instalación fotovoltaica que se hizo simbólica en Inglaterra y la misma compañía que hizo la primera instalación volvió 20 años más tarde a revisarla y hacerle un revamping y le agregaron módulos y demás. Es una casa una casa testigo como una casa ambiental que se hizo en ese momento. Estamos hablando de Londres que si vuelvo a Alemania le parecía que tenía un poco recurso y a Londres nos ponemos a llorar todos acá. garantías las certificaciones específicas que cumple cada uno de los módulos como decía Julio yo después tengo la lista de las IRAM que hay acá si no se meten en la página de IRAM buscan fotovoltaico y te sale la lista de normas IRAM que hay para certificar los fotovoltaicos y en qué norma también está basada esa IRAM específicamente. acá están tal cual vienen en la hoja técnica del módulo. Siguiente característica que yo voy a darle mucha bola que le vamos a prestar mucha atención y que es normalmente lo que uno primero ve es las condiciones de ensayo normalizadas. Standard Test Conditions en inglés que globalmente como se miden los módulos cuando vos te dicen este módulo es de 270 watts pico es con estas condiciones que son 1000 watts por metro cuadrado de radiancia es una potencia del sol la 1000 watts por metro cuadrado 25 grados de temperatura de celda ojo con eso porque no es la temperatura la que va a estar trabajando el módulo y 1,5 masa de aire o sea como si la radiación electromagnética atravesara en diagonal la atmósfera y atravesara 1,5 masa de aire después me tiran unas características que son la potencia nominal la que te dice el fabricante normalmente está en el nombre mismo del módulo y volvemos atrás no, acá mismo no, debe estar atrás dice específicamente suele ser el módulo AN ASP6P265 270 suele estar en el nombre del módulo la potencia es este valor este que tenemos acá arriba la potencia nominal potencia nominal con estas características ¿cuántas veces voy a tener 1000 watts por metro cuadrado 25 grados de temperatura de celda y 1,5 masa de aire? probablemente nunca porque eso son condiciones de ensayo en laboratorio la celda o el módulo fotovoltaico yo le pongo un ratito al sol y ya se pone complicado de manejar enseguida levanta mucha temperatura entonces ya estos 25 grados de temperatura de celda estamos descartados 1000 watts por metro cuadrado es como una maravilla si tuviéramos eso todos los días estaríamos cocinaditos no es lo que nos encontramos todo el tiempo en la instalación y en todo caso eso los módulos o la instalación fotovoltaica es vuelve a ser geocéntrica el sol gira alrededor de ella al resto no le importa nada entonces el momento en el que el sol va a estar dándote 1000 watts por metro cuadrado y la masa de aire va a ser 1,5 es un momento en el año particular una vez y el resto del año da otros valores igual nosotros esto lo vamos a usar para calcular ya van a ver en la siguiente presentación tenemos la tensión de circuito abierto yo pongo el módulo al sol voy con el multímetro mido entre los extremos tiene que darme un valor muy cercano a este si en vez de darme 45 me da 12 hay algo que está mal hay algo que está mal con el módulo puede haber sufrido en el viaje una rotura raro que te encuentres 12 o no tiene nada o funciona bien pues si yo corto está todo en serie y yo voy y corto en algún punto la serie me va a caer la tensión está todo en serie esto si lo van a ver después hay unos diodos intermedios pero si lo ven esto yo arranco por acá viene todo esto en serie allá abajo la vuelta vuelve para acá vuelve para allá vuelve para acá vuelve a hacer así y acá se vuelve a conectar a los cables está todo en serie entonces depende de donde vos interrumpas podés llegar a perder absolutamente todo se entiende es una serie de celdas siempre el ancho es una celda tenés los diodos atrás no considerado en paralelo es para resolver un tema de sombras no, no pero la rotura de granizo no los va a afectar salvo que sea un granizo muy particular yo he visto módulos rotos por granizo la granizada del 2010 acá estaban todos los módulos de la escuela puestos no se rompió nada de eso o sea de hecho una de las normas que tienen es resistencia de impacto de granizo es uno de los ensayos que se hace impacto de granizo pero sí es todo en serie entonces una manera de probar si el módulo está bien o está mal es ir y medir la tensión del circuito abierto primera prueba que hacemos casi siempre o la que deberíamos hacer la que hacemos en realidad es armar la cadena y medir la tensión del circuito abierto en la cadena vos sabés cuánto tiene si yo tengo 45,9 voltios tengo 10 módulos en serie voy a estar esperando 459 voltios en la punta o un valor similar acuérdese que esto es a 25 grados de temperatura pero si yo voy y tengo 100 hay algo que está mal esa es una de las pruebas que se hace corriente de cortocircuito otro de los cables protecciones la norma te dice cómo tomar ese valor y ver si el cable está puesto de acuerdo a que tiene que ser entonces es un parámetro también muy importante es la condición máxima de corriente que puede llegar a dar el módulo característica especial de la celda fotovoltaica es dependiente de la radiación y lo que varía con la radiación es la corriente la tensión con poca radiación igual llega la corriente no la corriente en las curvas del módulo que después nos vamos a ver un poquito más adelante en estas mismas presentaciones varía a medida que baja la radiación el valor de corriente lo que necesita un módulo es sol pleno radiación despejado eso la resolana acá no nos sirve al sistema térmico le afecta menos a nosotros nos mata tiene que ser sol directo y radiación completa sin mucha nube sin nube mejor dicho sin mucha tensión nominal de potencia en el punto de máxima potencia y corriente en el punto de máxima potencia esos dos definen la potencia nominal del módulo yo multiplico acá uno por otro y me va a dar 330 o un valor muy cercano de esos 330 ese es el valor nominal es el punto en el que el módulo genera su mayor potencia ¿se entiende? eficiencia del módulo todos van a andar alrededor de esos valores es como algo en lo que se está como llegando se está llegando con la industria como ese techo en esta tecnología por lo menos hay algunas mejoras pero no mucho más temperatura de ópera se dan polio mono sí van a andar por ahí no van a ir ni mucho más arriba ni mucho más abajo algunos récords hay por ejemplo Bosch tenía un récord de un módulo de 22% de eficiencia pero no va a haber mucha diferencia ahí van a andar todos en esos valores nosotros más nos concentramos en otras características que en el valor de eficiencia 1000 voltios de corriente continua es la tensión máxima que soporta el sistema en Estados Unidos es 600 acá estamos en 1000 también quiere decir que yo puedo poner módulos en serie hasta 1000 voltios ojo no llego a 1000 voltios justo porque me baja la temperatura me sube la tensión me fui de los 1000 voltios eso es siempre estamos con ese tema la temperatura nos afecta en el voltaje entonces y encima nosotros estamos poniendo los módulos en serie una mañana voy al caso concreto de dimensionamiento de un inversor fotovoltaico conectado a la red el inversor tiene un límite máximo de entrada después tiene un rango en el que trabaja y después tiene el límite inferior supongamos yo apunto el límite máximo es 500 y le pongo 499,8 voltios de módulo fotovoltaico porque la tensión me dio no vamos al número específico una mañana fría ese equipo se va arriba sale la radiación la temperatura baja el equipo va para arriba y el inversor que hace con eso si no tiene protecciones se quema porque ese es un límite máximo que tiene entonces ese es un límite al que nosotros no queremos llegar es al revés nosotros estamos queriendo llegar al rango que tiene el MPPT que es el rango en el que se va a mover el sistema eso es lo que buscamos después vamos a ver bien como lo elegimos pero ese es el punto que le tiramos resistencia a lo que es incendios o provocación de incendios eso más que nada el mercado norteamericano lo tiene muy regulado vamos a estar hablando en la última presentación vamos a volver sobre ese tema la corriente máxima del fusible que voy a poner en esa cadena admisible esos son todos datos que me da el fabricante paso a la siguiente características NOCT esto se acerca más a lo que se va a estar comportando el módulo en la realidad porque estas características ya son 800 watts por metro cuadrado de irradiancia 20 grados de temperatura ambiente no 20 grados de temperatura de celda que no es lo mismo 1,5 masa de aire y una velocidad de viento de un metro sobre segundo y fíjense que el módulo que me estaba dando 330 watts en condiciones de laboratorio en la realidad va a andar alrededor de los 243 watts eso se acerca más a lo que podemos esperar en condiciones de campo o sea yo voy y en vez de estar más cerca de estos valores no quiere decir que no lleguen yo los he visto llegar a esos valores pero lo más común es que estén moviéndose en estos rangos donde la la tensión va a ser 42 voltios en vez de 47 7,42 amperes en vez de 9 esos son valores que se acercan más a la realidad midiendo con el módulo ya caliente después de estar expuesto un rato largo y con valores de radiación que no son el ideal del sistema esta es otra característica que un buen módulo confiesa por decirlo de alguna manera porque estas son todas características de laboratorio y estas son características más de campo más reales entonces está bueno tener una hoja técnica donde vos podés ver las características del módulo con otras condiciones características mecánicas acá me está diciendo qué tipo de celda es cantidad de celdas que tiene en serie las dimensiones muy importante para todo el tema de cuando calculamos o empezamos a meternos con el tema de estructura porque hay que ser sincero la parte fotovoltaica de un sistema fotovoltaico en el cálculo y en el trabajo es mucho menos que todo el otro la otra parte la estructura los tendidos la parte de seguridad eléctrica la parte de montaje entonces eso por ahí llega rápido decir necesitas 10 módulos para una instalación fotovoltaica bueno y después empezás a pelearte con el techo los anclajes lo que hablaban recién del viento los contrapesos las cañerías qué tipo de cañería uso qué tipo de cable uso esto tiene que estar todo en la intemperie aguantar 25 años y tiene mínimo mantenimiento entonces es el punto en el que empezamos a trabajar ahí nosotros peso el vidrio que tiene el frente el equipo el marco si es IP67 la caja de atrás y acá dice los diodos los diodos los vamos a ver puntualmente cuando hablemos un poquito de cómo resuelve las sombras en Argentina y con los precios que tenemos de los sistemas fotovoltaicos y las características que tenemos lo que yo digo en todos los cursos sombras no no pero me da un poquito de sombra no no hay que evitarlo tiene un árbol cortelo edificio dinamita hay que resolver la sombra no puede tener sombra es una pérdida muy grande de energía y nosotros todavía los sistemas si bien como dice Julio se están acercando a un precio más internacional todavía no llegamos entonces sombras no hay que evitarlas como sea supongamos que no las puede evitar como el caso de la baranda que decía Julio ahí bueno tienen atrás en la caja de conexiones unos diodos que permiten que esas cadenas sombreadas sean bypaseadas pero estás perdiendo energía estás perdiendo y no hay nada que puedas hacer salvo ir y sacar la sombra orientación ahí vamos a llegar sí eso lo mostró muy bueno en la presentación Julio esa casita que tenía 100% para nosotros es mirando al norte en realidad es mirando al ecuador estás arriba si alguno tiene la suerte por ahí de viajar y se va a instalador a cualquier otro lado del hemisferio norte y de golpe lo ven poniendo los paneles hacia el norte estás apuntando hacia el polo para ellos y no va a andar entonces todos miramos hacia el ecuador la orientación nosotros hacia el norte el hemisferio norte mira hacia el sur con los paneles y después la inclinación vamos a ver en dimensionamiento si voy a ser sincero en el mercado la inclinación varía un poquito es más barato poner un módulo más que poner la estructura para mejorar esa inclinación y las pérdidas no son tan grandes como dice Julio fíjate que tenías 100% con la inclinación de la casita perfecta que podría ser para todo el año como 25 grados supongamos para Buenos Aires 25, 27 por ahí 30 y horizontal 90% de la energía entonces es poca la diferencia que tenés eso agregaste un módulo más y listo lo resolviste si vos lo que apuntás es llegar a un nivel de energía determinado ¿se entiende? entonces o nosotros orientamos hacia el norte la regla general es todos miramos hacia el ecuador con los módulos después si estás un poco desviado compensás es más barato hoy compensar con módulos que con estructura antes le poníamos una grúa pluma si era necesario porque eran carísimos los módulos pero hoy en día podés compensar poniendo más módulos ¿se entiende? ¿respondí la pregunta? más o menos listo sigo avanzando estas son las características NOCT de la la tablita que veíamos antes con 45 grados más o menos 2 grados centígrados en temperatura de celda y los coeficientes de pérdida de temperatura de pérdida perdón de potencia tensión y corriente acorde a la temperatura fíjense que la corriente sube un poquitito los otros dos bajan no llegan a compensar uno con otro siempre es más lo que perdés con temperatura que lo que podés ganar bueno packaging y la cantidad de piezas eso es ojalá pidan de a pallets pero normalmente uno pide cantidades más en instalaciones grandes sí en instalaciones chicas se mueve con números más restringidos y acá y acá vemos característica particular de este módulo lo que les decía de la curva estas horizontales es la curva del módulo donde tenés la roja que es 1000 watts por metro cuadrado esas son las standard test conditions y después ya empieza a bajar si yo me voy a 800 watts por metro cuadrado la potencia del módulo de la curva va a ser esta la de extensión y corriente si me voy a 600 va a ser esta 400 200 fíjense que es bien dependiente de la radiación yo le bajo la radiación y el tipo se desploma en cantidad de energía que puede entender que puede entregar perdón entonces esto lo que buscamos es que tenga la mayor cantidad de radiación posible sí 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 ahora ya vamos ahí vamos a llegar al inverter sí lo hace el equipo lo hace el equipo de eso se encarga el equipo hasta ahora estamos viendo el módulo me dan un módulo quiero 10 módulos fotovoltaicos ¿qué módulo me vas a poner? y ahí todos empiezan a agarrar la cabeza y corren por todos lados a ver qué hay bueno acá tenés una hoja técnica ya sabés que le vas a decir mirá este módulo fotovoltaico es este con estas características técnicas fíjate las normas con las que cumple ya es un mercado en el que hay competencia entonces vos vas a competir y bueno el mío tiene este sello el de la competencia tiene todos los sellos tiene todas las características cuánto te garantiza de energía o sea hay que empezar a moverse con esos valores ya vuelvo al tema de la curva se entiende que dependemos pura y exclusivamente de la radiación acá y es radiación directa nada de de nube o le pongo un espejo le pongo una lupa lo van a escuchar eso muchísimo no bueno compro dos módulos y pinto la membrana de plateado no sirve el sol otra vez lo mismo estos son geocéntricos el sol se mueve para ellos alrededor de ellos se movió un poquito te cambia el ángulo de incidencia puede ganar un poquito no va a ganar el doble con eso no hay inventos extraños todavía que aparezcan no hay soluciones así mágicas pero todas se las van a preguntar prepárense prepárense una lista de preguntas frecuentes que hay un montón de esas ¿cómo conectamos los módulos? como veíamos antes celda módulo cadena grupo generador así vamos haciendo la conexión lo que nosotros hacemos es esto esta sería la curva de una celda le vas a estar apilando celdas en serie hasta que llegues a un valor que vos necesitás y después le vas a apilar celdas que ya estuvieron en serie en paralelo para llegar al valor de corriente que vos querés llegar simplifico un poquito la ley de Kirchhoff cosas en serie suman voltaje cosas en paralelo suman corriente con esos parámetros nosotros nos movemos entonces yo puedo armar la mayoría de las veces los sistemas se van a estar moviendo en módulos que vos vas serieando pero por las características del módulo o del equipo necesitas dos series en paralelo muchas veces te trae doble entrada de directamente el conector MS4 que es este conector que tiene acá el equipo no levanto para que se vea es una ficha que es casi casi un estándar esta ficha que tiene acá después tienen las características técnicas de los equipos que les mandaron los chicos y las pueden ver mucho más de cerca y los módulos vienen con esa ficha entonces el sistema está preparado mejor dicho la industria está preparada para que esto sea básicamente plug and play es cadena 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 llego llego al seccionador que me pide el reglamento del seccionador me voy al inversor del inversor salgo interruptor diferencial termomagnética red y ya le estoy vendiendo energía a la red una vez que tengo todo el sistema instalado tardás los 2, 3, 5 minutos que tardan arrancar el equipo y me están inyectando es simple tiene sus trucos pero no estamos hablando de una cosa energía nuclear que es hiper seguro y hiper complejo ahí igual cualquier cosa le preguntan a Julio las tenemos acá series para aumentar la tensión y llegar a los valores que nosotros necesitamos paralelos para aumentar la corriente y llegar a los valores de corriente que nosotros necesitamos esto es lo tradicional primero llego a la tensión después llego a la corriente primero llego al valor de tensión que necesita el sistema y después pongo series idénticas en paralelo para llegar a la misma corriente ¿por qué hago tanto hincapié en el idéntica si subrayo lo pongo en negrita lo pinto de rojo porque después hay un efecto que se llama mismatching que es estos módulos generan menos entonces la energía de estos módulos parte se va a ir en los módulos que generan menos se va a ir para aquel lado vas a tener un flujo de corriente para ese lado y después vas a tener una pérdida y se va a recalentar el módulo se rompe todo no mentira pasa eso pero si pasa que perdés energía en ese flujo inverso de corriente y en instalaciones como doy el caso de una de las normas españolas dice más de tres ramas en paralelo no ponen trabajan de esa manera cuando hay más de tres ramas en paralelo se hace un poco más complejo el tablero ponen diodos para que no haya flujos inversos por esta dispersión en la fabricación del módulo los módulos si volvemos a la hojita a ver si lo llegamos a encontrar acá a ver si lo encuentro tienen una tolerancia de potencia positiva normalmente no la encuentro así a primera vista pero bueno en algún lado está tienen una tolerancia de potencia suele ser una tolerancia positiva pero hay una dispersión es un producto hecho industrialmente no salen todos perfectamente iguales hay pequeñas dispersiones en esa producción bueno esas dispersiones hacen que no son iguales yo los pongo en serie paralelo hay unos pequeños flujos de corriente pero si son muchos ya los flujos de corriente son más grandes ¿se entiende? ¿alguna duda de eso? ¿no? ¿seguros? paso siguiente ya me empiezo a meter con los componentes del sistema este es un diagrama bastante básico vamos a hablar más adelante específicamente de los diagramas y la documentación que tenemos que tener en cuenta según la escala del sistema este es un diagrama bastante básico que tenía módulos fotovoltaicos simbólica la cantidad solamente representan los módulos fotovoltaicos las líneas de corriente continua protección para el ingreso al regulador en este caso era regulador externo este equipo tiene el regulador interno o sea estamos hablando que es un proceso que lo hace directamente el equipo adentro vos tenés la manera de hacerlo externo o la manera de hacerlo interno este equipo ya lo tiene adentro entonces visto del lado del instalador es provechoso tener un equipo que reduce la cantidad de componentes que uno tiene que manipular y ponerle protecciones fijate que si no yo tengo que después tener protecciones a la salida de ese regulador antes de volver a entrar al equipo inversor eso ya está cubierto acá adentro del mismo equipo es una característica particular de esos equipos que tienen la entrada directamente fotovoltaica inversor de corriente trabajo del inversor de corriente toma corriente continua devuelve corriente alterna si 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 cuando hablas de seguridad de poner puntos de seguridad ¿qué tipo a qué estás diciendo poner qué cosas de seguridad fusibles termomagnéticas sí elementos que protegen la instalación ok fantástico igual lo vamos a ver en la última presentación eso puntualmente en eso inversor de corriente es el que nos entrega la corriente continua nos la convierte de alguna manera en no nos vamos a meter en la parte interna pero convierte en corriente alterna con las características del país donde está aplicándose ese inversor estos son de 220 50 hertz en Estados Unidos son de 110 110 con neutro en el medio con punto medio cada equipo tiene sus características nosotros estos van a estar tomando de la batería tienen acá la entrada para las baterías en caso de que se corta la luz toma de las baterías si yo no tengo red eléctrica el fotovoltaico va a estar a través de su regulación cargando las baterías y durante la noche descargamos las baterías básicamente estamos hablando de un sistema que es asincrónico asincrónico perdón entre comillas no es puro asincrónico hay un momento en el que uno está consumiendo al mismo tiempo que hay sol y demás entonces hay un movimiento ahí de energía pero piénsenlo como un sistema asincrónico yo quiero durante el día acumular la energía y durante la noche la quiero gastar eso es el clásico sistema desconectado de la red off grid o interactivo como veíamos al principio básicamente son sistemas asincrónicos o y más complejos no ciclan tanto las baterías te permiten hacer el uso de la energía de manera más directa pero básicamente es el concepto eso es para los que son con baterías banco de baterías la entrada de red normalmente esto es bastante discutido con los clientes en general todos van a decir que querés alimentar toda la casa y vos le decís ok son 6 millones de pesos vengo en un mes vaya preparando el cheque es un número que tiro así al aire no es tanto pero el alimentar toda la casa o la casa promedio como dicen todos los clientes es complicado no existe no existe tal cosa en esto puntual como la casa promedio como ir a poner un aire acondicionado y decir una casa tiene de este lado la habitación del otro lado el patio y el otro tiene la habitación a 20 metros adentro de un galpón y tenemos que ir hasta afuera cañerías cables todo eso influye sobre todo en la parte que vamos a ver nosotros entonces lo que se suele hacer en sistemas fotovoltaicos estamos hablando siempre de interactivos o desconectados de la red eléctrica es una parte una parte de la casa queda alimentada por el medidor por el sistema tradicional y una parte de la casa va a estar alimentada por el sistema a la salida del inversor ¿se entienden? o sea tenemos una línea de circuitos que si se corta la luz vos nunca te enteraste y hay otros circuitos que no que están conectados a la red de distribución eso es lo que se hace normalmente con sistemas así interactivos o que tienen red y vos querés poner un sistema con baterías característica principal esto hoy está dentro de la de la reglamentación de la asociación electrotécnica argentina hay una serie de parámetros que ya plantea el reglamento que nos permite hacer este tipo de instalaciones sin esperar lo que es la inyección a red ¿se entiende? de hecho lo que se venía haciendo en el mercado normalmente sacando los casos que como decía Julio vos gastás mucho más de lo que vas a generar todo el tiempo en el momento que vos dejás de consumir y voy a un caso concreto un proyecto para una industria la industria arrancaba a las 4 de la mañana terminaba a las 3 de la tarde ¿qué hacemos con la energía de las 3 de la tarde a las 6? va para afuera y va a pasar eso el medidor va a tomar como que es un fraude te va a sumar toda la energía que vos inyectaste y terminás pagando más de lo que querías ahorrarte entonces las soluciones son controles de potencia o controles de flujo de energía los chicos tienen una solución de flujo de energía que es el control justamente de antirreflujo y es para instalaciones más grandes más que para para casa me parece a mí que es para instalaciones más grandes ¿sigo avanzando? esto es calcado es la hoja de una instalación básica domiciliaria podríamos decir de un prosumidores de Santa Fe 1,5 kilowatts 6 módulos según el reglamento de la Asociación Electrotecnica Argentina entonces está definiéndote puntualmente qué tenés que poner en la instalación y si uno se fija la cantidad de componentes y protecciones que tenés acá versus la cantidad de componentes y protecciones que tenés acá se entiende por qué el resto del mundo están yendo todos a sistemas más conectados a red que sistemas con baterías son más complejos los sistemas con baterías igual dicho esto ahora me doy vuelta y me desdigo y les digo que Alemania está empezando a incorporar los sistemas con baterías en sus reglamentaciones también incluso hay algunos estudios de gente o sea gente no compañías que vos les cedes el control de la energía que están las baterías que están en tu casa entonces ellos administran esa energía en relación a si el sistema necesita energía de esas baterías la saca y la vende el sistema o si es más barata comprarle al sistema energía para guardarle las baterías en ese momento estamos lejos de eso estamos años luz todavía pero bueno se está empezando a ver y se está empezando a pensar acá lo que tenemos es los módulos fotovoltaicos en serie un seccionador interruptor seccionador con fusible o termomagnético esto más adelante dentro de la norma si el cable cumple con ciertas cumple perdón con ciertas características no necesita tener el fusible o protección con fusible o termomagnética solamente necesita el perdón seccionador entonces según como lo interpreta voy a caso de Santa Fe como lo interpreta EP el seccionador es este que ya tiene el equipo acá lo ven de este lado y acá lo ven en este lado acá está el seccionador entonces estamos hablando de que posiblemente una instalación en EP de este equipo vaya derecho con las cadenas de módulos hasta la entrada del equipo y nada más habría que leer el manual puntualmente no sé si tienen descargadores de sobretensiones la norma que te los está pidiendo la red viene esto en particular no sé claro hay que leer claro no descargas inducidas por rayos sí no o sea lo que dice es protección contra rayos no si le pega un rayo directamente a la vivienda corran llamen a los bomberos si si estábamos hablando de que cae en algún punto que genera una inducción en los cables ahí sí tenés que tener descargadores sobre tensión el reglamento acá te los pide te pide descargadores del lado de continua complicado y descargadores del lado de alterna menos complicado es más fácil de conseguir los descargadores de alterna los conseguís en cualquier lado de continuado ¿está recomendable poner una jabalina una metálica o ahí simplemente por un tema de protección más para la puesta a tierra ponerle una jabalina a la estructura metálica depende mucho o has puesto te lo han exigido hemos puesto EPE no nos exigió jabalina nos exigió sumarnos al sistema de puesta a tierra del edificio no una jabalina dedicada ahí está esa es la pregunta puntual si te exigían dedicada una jabalina no nos exigieron una jabalina dedicada o sea una toma de tierra dedicada para el sistema fotovoltaico estamos hablando de las masas marcos y estructuras no polva tierra no nos pidieron una conexión dedicada nos pidieron que sí esté todo puesto a tierra la norma dice que depende un poco de la distribuidora si no me equivoco yo estudié con la norma norteamericana que no necesita una jabalina sola para el sistema fotovoltaico gracias ¿cómo? claro si si tenés polvo a tierra ahí sí necesitas un transformador uno a uno ahí hay otra historia sí sí ahí es un sistema más complejo más grande por ejemplo si lo que decías si vos tuvieras voy a sistemas que ponen uno de los polos del generador fotovoltaico a tierra ahí te pide aislación uno a uno transformador porque si no cualquier corriente puede pasar al resto del sistema cualquier problema con la corriente sí entonces ahí sí y ahí probablemente tengas una tierra separada tiene que ver más con las circulaciones de las corrientes ante una fallo hoy en día es mismo sistema de puesta a tierra si no llega al valor de puesta a tierra según el reglamento era 40 máximo 10 el ideal si no cumple sí agregás jabalina para asegurarte la protección ¿se entiende? para llegar al llegar al valor claro este es esquema simple de conexionado de un sistema domiciliario de 6 módulos fotovoltaicos serie entre módulos los módulos tienen todos los MS4 los MS4 son IP67 o sea es agarrar el de un módulo y ponerlo con el del siguiente módulo son todos macho hembra positivo o negativo no tenés manera de equivocarte o poner cruzado un cable o lo que sea no hay forma con conectar una cadena de módulos de me equivoqué y le puse una polaridad inversa lo tuviste que meter a mucha fuerza son dos fichas distintas y después desde el extremo vas con el cable de cadena o cable de grupo como dice la reglamentación hasta una caja de distribución o de derivación te metes en la vivienda todo el cable este tengan en cuenta que es muy probablemente esté intemperie si no está intemperie tiene que estar dentro de una cañería que esté apta para intemperie en todo caso llegamos a seccionador y descargador de continua ese es un modelo particular de descargador de continua no quiere decir que sean todos así inversor con el seccionador que tiene el mismo inversor y sale la alterna termomagnética diferencial y descargadores de corriente alterna todas las masas a tierra todas las masas a tierra eso sí es súper claro el reglamento alguna duda de este tipo de conexiones hasta si los módulos escucho dale así nomás sí mira depende de donde lo mires acá te dice que las masas tienen que estar conectadas a tierra yo recomiendo conectar por lo menos uno de los puntos de tierra de los módulos a la tierra o la estructura en caso de que vos puedas confirmar la conductividad puede darse el caso de que se produzca algún tipo de óxido dependiendo de los materiales entre el marco y la estructura en sí perdés ahí la conductividad del material si vos te vas aluminio con aluminio y pones la barra de aluminio a tierra se espera que sea todo continuo y ahora me pongo del lado de las reglamentaciones en Estados Unidos hay un estudio que hicieron en el que se comparan con Alemania porque ellos son tanto más caros Estados Unidos mucho más caros que Alemania instalaciones y llegan a la conclusión de que uno de los problemas es ese Alemania te toma la puesta a tierra de la estructura si vos podés confirmar en el ensayo de inicio del sistema que hay conductividad en todo que eso se prueba probando la conductividad nada más la continuidad perdón solamente necesitas poner en uno de los puntos en cambio en Estados Unidos piden que cada módulo en el borne que tiene de puesta a tierra vos tengas el pasado del conductor los hace mucho más caros más lentos en las instalaciones dime Julio hola yo iba a comentar que en el grupo hicieron alguna petición yo no me acuerdo de los registrados justamente por el tema de la aluminio aluminio si galvanizado si efectivamente era necesario usar el el borne lo que tiene la construcción la tierra las instituciones no se va a hablar si no recuerdo si si claro eso fue un ensayo real de la parte práctica nosotros chequeamos siempre que tengas conductividad en todos los puntos te vas al primer módulo te vas al último y vas chequeando con el multímetro que tengas continuidad ahí y con eso lo resolves y ya te digo si voy a la experiencia agarro los alemanes que son el número uno y ellos te dicen no me ponés a tierra la estructura la estructura es un mismo metal de manera continua y me verificás primero obviamente que no tengas pared galvánico de metales no me vas a poner hierro negro sin pintar contra aluminio porque se va a oxidar ahí o hierro pintado el aluminio arriba del hierro no sirve tenés que ir al aluminio de alguna manera hoy en día hoy en día con los sistemas que hay que ya hay vendiendo proveedores de sistemas en argentina son mayoritariamente aluminio entonces ya tenés la conductividad en todo igual está el tema de que el marco del módulo es anodizado el anodizado es un poquito más de protección ahí pero como dice Julio cuando vos haces el apriete o si ponés una arandela estrella ya ahí rompes cualquier resistencia que pueda aparecer y haces la vinculación directa eviten hierro versus aluminio galvanizado contra aluminio está mucho más cerca que inoxidable contra aluminio en pares galvánicos por más que uno puede pensar que es al revés cuando agarrás una tabla de pares galvánicos y los ponés uno contra otro ah no ¿cómo? claro es distintos metales pero el par galvánico galvanizado versus aluminio es muy chiquito es más chico que acero inoxidable versus aluminio y mucho más chico que hierro versus aluminio igual se va a correr uno de los dos no los dos entonces ahí hay también un tema de la pieza más grande es la que va a absorber tratar de absorber esa corrosión galvánica si es una pieza de galvanizado muy grande no se va a llegar a correr eso es lo que termina pasando igual hay muy buena información de eso de la revista Solar Professional norteamericana muy muy buena información de eso muchos estudios de eso incluso de lo que es trabajar con tierra particularmente y metales ¿alguna duda de esto? me fui un poquito de off track pero volvemos como decía Julio en principio la eficiencia versus diseño del sistema es el primero de los puntos que hay que atacar si bien nosotros queremos vender módulos fotovoltaicos fotovoltaicos y mucha cantidad de módulos fotovoltaicos y andar un BMW nuevo por todos lados la realidad es que del otro lado tienen que poder invertir en esos sistemas la eficiencia es lo primero que atacas si vos llegas a la casa para hacer un relevamiento vamos a hablar del laburo de relevamiento y vas a la cocina y tiene la cianbolita y tiene un problema tenés un consumo importante ahí en heladera primera recomendación del cliente cambia la heladera reduce el sistema puede hacerlo el sistema siempre hay que apuntar a eso que se pueda hacer el sistema pensé que me querían hacer una pregunta de allá esto es más o menos así tirado a grandes rasgos con una heladera clase D con este consumo anual de energía ¿cuántos módulos fotovoltaicos necesitaría? el cálculo me da 4,21 yo no puedo agarrar un módulo hacerle ese rucho y dejar un porcentaje más de módulo estás comprando paquetes cerrados entonces redondeas en 5 si vos te vas a una heladera clase A con 260 kW por año y estás bajando a 3 módulos bajaste un 40% lo que aumentas es la posibilidad de hacer esa instalación mucho ¿se entiende el concepto? buenísimo ya estoy más cerca lo mismo es lo que es iluminación si si hacen instalaciones sobre todo en lugares rurales tratar de incentivar a que la gente baje a claro ledo a consumos menores de la iluminación porque todo favorece el sistema acá tenemos la misma relación en cuánto sería el 85% de una instalación determinada haciendo la reducción del consumo siempre uso racional de la energía y eficiencia energética son dos apoyos son dos pilares que nosotros necesitamos para que esto funcione bien para que la gente esté contenta para que le rinda el sistema y te llamen para ampliar no porque se quedaron cortos de energía eso es lo que nosotros queremos no llegar a ese punto y acá tenemos algunos casos puntuales reales de dimensionamiento tienen algunos años pero todavía son válidos este es un caso de una persona que vive sola en una casa en Martínez sistema fotovoltaico este es el consumo esperado de la vivienda en rojo y en azul lo que genera el sistema también un buen caso de éxito la gente cuando está contenta con el sistema te manda te manda escaneado a la factura con consumo cero energía te comparten les gusta te mandan la foto todo cuando andan mal no te mandan la foto se da vuelta te mandan a buscar exactamente pero este es un caso tradicional se apunta a un ahorro parcial de la energía consumida por la vivienda donde en los momentos de mayor radiación vos tenés más disponibilidad y sos una persona que vivía sola ya les digo en una casa entonces el consumo que tenía era chico con esos seis módulos tenía esta relación entre uno y otro era un sistema con baterías estamos hablando de hace unos cuantos años este es un sistema poco bastante más grande este es un caso de ampliación lo primero fueron 16 baterías y a los seis meses llamó y dijo bueno cuánto entra en el techo y se instaló todo lo que entró en el techo obviamente los chicos de comerciales estaban muy contentos de que había dicho esa propuesta y se llegó a 20 módulos fotovoltaicos tres inversores separados porque eran inversores trifásicos la casa era trifásica y 24 baterías en total y el último caso que es un caso puntual de ahorro de energía también de hace unos cuantos años donde la generación era mucho menor que el consumo de la casa esto es un equipo con inversores o sea micro inversores es un inversor por cada módulo fotovoltaico puntualmente donde están en el reglamento se pueden hacer ese tipo de instalaciones todo el cableo es en alterna y esto era la curva que tenía estaba orientado no perfecto al norte del sistema pero esta es la curva de generación y esto era el consumo verso lo que generaba entonces siempre estaba consumiendo por arriba de lo que generaba el sistema y no había ningún problema ahí con que me fuera a volcar a la red salud es un sistema muy similar a lo que vamos a estar viendo con estos equipos conectados a red de cadena sería el mismo concepto para un kilowatt poner los cuatro módulos en serie en todo caso y esta fue la última presentación de esta primera parte si hay alguna duda de esto puntualmente o sea si tienen dudas de cableado y eso lo vamos a ver créanme no me escapo antes estos son los sistemas si acá plata esta instalación se hizo en el año 2013 ni lo intentamos hacer para saber si realmente se justificó indistintamente si el cliente lo hizo para decir puso X plata y se está sobre generando contra lo que consume no no sabría decir de este caso particular porque yo perdí contacto con esta gente pero en este caso ni siquiera inyecta la red lo está sobre generando no no lo está consumiendo consume todo lo que genera y sobra toda esa potencia si aparte hay otra otro gancho importante en la venta de esto que era más bien ambiental quería tener los módulos fotovoltaicos que se vieran por eso están puestos ahí eso es sobre la cumbrera del edificio y les cuento lo que es trabajar ahí arriba además de lo que es los anclajes y lo que es calcular las tensiones y todo ese tema fue muy complicado y nos hizo tardamos más en hacer una instalación de cuatro módulos que por ahí una de diez en un techo común básicamente bueno ahora te lo agarro una pregunta les hago a todos nosotros ayer mandamos un mail con el material ¿ustedes lo recibieron? ¿alguien no lo recibió? bueno unos cuantos bárbaros ahora les voy a por favor después del almuerzo me dejan otra vez sus casillas de correo nosotros les vamos a mandar todo este material que ustedes están viendo acá más todo el material que tienen preso más la presentación de julio ¿no? ¿está bien? sí perfecto ¿no? 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 ¿no?